Nos hemos metido pues a hacer teatro también, doctor, no sabe que yo soy cantante, soy artista de este medio, ya, y estoy promocionando mi último trabajo discográfico, ya, con mi grupo Bancázares, ya, y el disco se denomina Chiquilla Bonita, ya, lo he escuchado, tal vez, bueno, no, la cuestión es que me meto pues a hacer teatro, doctor, con esos muchachos Cabo de Risa, ya, Cabo de Risa, ese sí, 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 los de la televisión, todos los domingos veo yo a esta hora más o menos, ah, bueno, sí, vamos a volver a ver más, después de que yo les diga, a ver, ¿qué ha pasado de cuentas? Eh, pasó pues que nos metimos en una temporada de teatro, ya, y salieron con una, perdón, 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 eh, y el momento de, no, está bien, no se entiende, ahí estamos viendo el edificio, doctor, no, no, a ver, este, ya, ahí estoy invitado para que actúe en la compañía de teatro, ya, sí, y bueno, pasó que en el momento de, de hacer las cuentas y demás, salieron con un montón de historias, doctor, acá no, 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 no quisieron arreglarme, económicamente hablamos, o sea, salieron con el puesto de que, bueno, estás promocionando tu disco, ¿qué más no quieres? No, gratis. Presentarse ante mí el cantante Henry Balcázar en representación de su grupo Los Alcatraces. Bueno, al, Balcázar, a ver, este, al, este, 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 doctor, está, en su mano, perdón, 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 ¿qué es el duro aquí? Ya, perdón, ya, perdón, ya, ya, a ver, sí, sí.